¡Hansen Promo! ¡Ey! ¡Poquito de fuego! ¡Poquito de promo! Caballero, no quiero sonar entrometido ni extrovertido, ¿me entiendes? Pero hace dos días recientemente, yo creo que hoy cumplen tres días que Chocolate se dio una vuelta nuevamente, cogieron preso, lo detuvieron algo de eso, ¿no? Tú sabes, él siempre anda yendo para allá recoge la merienda, ¿me entiendes? Fisma y vuelva a salir hoy, estoy aquí presente y entonces él al salir le publicó en su historia algo como esto que van a ver, diciendo que estaba top en el disco más vendido o pre-vendido, algo de eso, de los latinos entonces yo digo, coño, espérate estoy haciendo este contenido a nivel podcast, ¿ok? estoy haciendo esto en formato podcast para dejar un poco la rutina esa diaria, vamos a hablar, vamos a dialogar lo que sucede con esto es que yo digo, coño está bien Rastamemba 7 coño, está bueno, está bueno pero no sé hubo algo que yo digo, coño Rastamemba número uno yo creo que no puede ser verdad o mi teléfono lo digo, porque yo digo, coño Karol G que lanzó será más, mañana será más bonito o a Bonnie que lanzó los suyos, ¿me entiendes? el último túl y tú esa película verano sin ti Anuel está en Ozuna yo digo, esperate, esperate, esperate esperate, esperate porque estamos tirando para los latinos pero hay una pila por iba a dar ¿me entiendes? y entonces yo cogí mi teléfono y hice así y el buscador ¿me entiendes? discos más trendy en iTunes en todo lo que es a nivel global entonces me pusieron top 10 musicales las mejores músicas en Estados Unidos empezó a buscar ahí una pila de tallas americanas ¿me entiendes? del 1 al 10 son tallas americanas ahora yo seguí buscando las mejores canciones pop yo dije, no, aquí no debe estar las mejores canciones rap dije, hop no, aquí no debe estar vamos a ir para abajo vamos a ir, vamos a ir las mejores canciones de rock yo dije, no, no puede ser verdad las mejores canciones de regé yo dije, no, espérate vamos a ir buscando porque a lo mejor es una confusión ¿me entiendes? vamos a ir bajando vamos a ir bajando las mejores 10 canciones de iTunes ahí tampoco está los álbums ¿me entiendes? no veo chocolate no veo rastalema 7 mejores álbums de pop y acuérdense que el reggaetón esto que estamos haciendo esto pasa como un pop ¿me entiendes? pop latino vamos a seguir para abajo vamos a seguir mejores álbumes de rock alternativo no, aquí no está esto no es rock es ribé tampoco vamos para abajo iTunes, Estados Unidos a lo mejor quizás está aquí porque la mayor parte de los seguidores está aquí, ¿no? en Cuba y aquí en Estados Unidos pero yo seguí, yo seguí y dije bueno ¿qué pasa, compadre? porque no lo encuentro yo te digo que estaba aquí vamos a seguir para abajo vamos a seguir vamos a darle atrás un momentico y vamos a aquí a esta parte de top los latinos sonidos, ¿no? mejor Karol G este jugé, ¿me entiendes? de Shakiri y Bizarra ¿me entiendes? debe estar aquí en el chocolate Titi me preguntó si tenía muchas novias bebé Dan no sé siempre yo Shakira yo, coño mirate Karol G mientras me curo el corazón todo eso, Dalgit y que ya pasó pero no veo el chocolate aquí a ser y Andely Faith coño, ¿y por qué chocolate no está aquí estar en el número uno? me puesto bonito ya, estos son canciones viejas y de chocolate es nuevo expresando a eso coño, no, no, coño no lo veo aquí mañana será bonito coño, pero no veo un cubano aquí no veo el chocolate que es la bandera de esta película ¿qué pasa? en iTunes ¿ve? aquí sí debe estar el chocolate aquí sí debe estar aquí, aquí, aquí espérate que no lo veo debe estar por aquí debe estar por aquí por aquí debe estar el nada, nada yo lo voy a buscar aquí mejor mira, aquí sí va a aparecer el chocolate aquí sí va a aparecer porque él dice que está el número uno ¿no? apareció hoy número uno según le dijo Chris Brown disco más trendy pre vendido pre venta hoy mira disco más vendido voy a buscarlo en billboard billboard que no se equivoca ¿no? disco más trendy en pre venta pues que Chris Brown le dijo chocolate ¿no? Chris Brown de YouTube felicidades como dice el monstruo felicidades de monstruo número uno ahí sí lo vi amanecite hoy número uno y él no sé esto YouTube de ver Chris Brown si no te puede estar faltando para todo esto hacer no, no te puede estar faltando para todo esto vamos a ver aquí mira número uno Miso número dos Lisa mamamón aquí están los números aquí no, esto no es pero yo tengo fe en que el chocolate de esta ve la ve la ve la ya vamos por el quince ya y no veo nada vamos por el quince coño veintisiete no, yo veo que debe estar en el cincuenta pero está ¿me entiendes? que debe estar en el cincuenta pero está no, 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 no no lo veo aquí no veo aquí coño estamos en cincuenta no, está bueno entonces Goyo por eso es que tú te buscas que el titán te diga estas cosas ven acá chocolate ven acá hermano mío hermano ¿cómo tú vas a decir? ¿eh? ¿cómo tú vas a decir? de pinga se le pega un momento es que me pece el cuello ¿cómo tú vas a decir? ¿eh? que tú acabas de sacar un disco de reparto que tú estás ¿entienden? posicionado número uno en iTunes en B-Ball en Premio Lo Nuestro en Spotify en iTunes por encima de Eladio Carrión y MyTower mami pero que pinga es esto ¿eh? no, no, no ¿eh? tú estás a una cachimba de crack de decir que tú eres que tú eres más que las boñas o sea estás a un a un tabaco de marihuana estás a un tabaco de marihuana para decir que tú eres la leyenda la leyenda que inspiró a la Yankee y Teo Carderón bueno mal a serie bueno mal que bueno mal que está este servidor que está aquí de Titán para tumbarte la película es hermano que desde hace años te estoy siguiendo los carcañales cuarteados eso te estoy siguiendo esos carcañales cuarteados explotan espinillas pinga pinga color queso crema vencido color queso crema aspirado porque porque yo soy la persona que te tumba todos esos embustes que tú metes a serie ay dios mío re pinga que tú que tú sacaste un disco reparto de pop 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 por eso y estás en la venta y número uno por delante de la diocarrión y my tower pero que pinga te tú tú le estás joliendo los pies a Lucy Sosa que pinga te pasa que mi hermano tú tienes que estar todo mi hermano tú tú machucaste una uña de los chiquitos de Lucy Sosa y te la respiraste que pinga que estás a una cachimba de crack aún estás a dos suplido de crack de decir que tú vende más que la diyankee estás de pinga popo popo por eso por eso de nuevo caíste expreso popo popo por eso por eso de nuevo caíste expreso embusterón pinga ahí tiene crackera embuster lo que tú eres viejo anda quién te va a creer que con el perro paz mi el hambre ese hambre attern a que Poquito a fuego, poquito a plomo